El tema de hoy es Sistema Inmunológico. Estás ardiendo en fiebre, seguro tienes una infección, vámonos al médico ya. Todos hemos sufrido infecciones, pero ¿sabías que los síntomas como la fiebre o las inflamaciones no son provocados por las bacterias que causan la infección, sino por nuestro propio cuerpo? Sí, lo escuchaste bien, por nuestro propio cuerpo, como respuesta a estas bacterias. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa que es comparable con un escuadrón de soldados, que patrulla constantemente y lo defiende de organismos extraños como hongos, bacterias o virus. Este es el Sistema Inmunológico. ¡Alerta de virus! ¡Vamos, vamos! Eso quiere decir que nuestro organismo siempre está en busca de invasores, para protegernos y lo hace a través de dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. Inmunidad no específica o innata es la primera línea de defensa del organismo y consiste en barreras que impiden que materiales dañinos ingresen al cuerpo. Todos nacemos con este sistema de defensa, que está compuesto por barreras físicas, como la piel y las vellosidades, barreras químicas, como la cera de las orejas, las mucosidades y la saliva que contienen enzimas que destruyen a las células, o también barreras bioquímicas o biológicas, como las bacterias y gérmenes de nuestra flora intestinal. Además de estas barreras, hay células específicas que son parte de la inmunidad innata, principalmente glóbulos blancos. ¡Vamos a ver algunas! Macrófagos son células que comen a otras células, rodeándolas con una membrana y degradándola. Los basófilos liberan histaminas que inician la reacción inflamatoria. Los neutrófilos son los primeros en responder ante infecciones bacterianas y micóticas. Y las natural killers destruyen células infectadas por virus o bacterias. Son muchas las barreras innatas de protección de nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces no son suficientes. En ese momento se activa la inmunidad específica. La inmunidad específica o adquirida elabora una respuesta específica para cada agente infeccioso y guarda memoria de él. ¿Y cómo se logra hacer eso? Pues cuando nuestro cuerpo enfrenta a un nuevo patógeno, guarda información acerca de él y construye una defensa única y específica para éste. Además, busca siempre la manera más rápida y efectiva para controlarlo. Nuestro cuerpo es increíble, ¿verdad? Esta respuesta viene dada por un sistema, que está compuesto por antígenos, que son moléculas que generan la respuesta inmune, es decir, son parte de los patógenos, y por anticuerpos, que son proteínas que se producen en el cuerpo cuando detecta un antígeno específico. Todo esto con ayuda de los linfocitos T y B. Veamos cómo pasa esto. Un patógeno ingresa al cuerpo. Este posee un antígeno que es reconocido en el cuerpo por los linfocitos T. En este momento, los linfocitos B segregan el anticuerpo específico que se encarga de destruir al organismo extraño. Para cada antígeno existe un anticuerpo único, que ha sido generado gracias a la inmunidad adquirida. Por ejemplo, las vacunas tienen como objetivo que generemos anticuerpos ante ciertas enfermedades. Si estás vacunado contra el sarampión, estarás inmunizado ante esta enfermedad. ¿Y las alergias también son respuestas al sistema inmune? Pues sí. De hecho, las alergias son reacciones exageradas de nuestro sistema inmunológico ante ciertas sustancias, como el polen, el polvo o los mariscos, que cuando el organismo las reconoce libera histaminas, que son las encargadas de producir la inflamación y todos los síntomas que producen las alergias. Ahora ya sabes lo completo que es nuestro sistema inmune, y cómo gracias a él estamos protegidos de estos patógenos y las enfermedades que podrían causarnos. Dormir bien y evitar el estrés asegura su correcto funcionamiento, así que no está de más cuidarnos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente videolección para seguirnos preparando con Cuestionario. Cuestionario